Mariscos Laguna Azul, los más frescos cócteles y exquisitos platillos. Mmm, cócteles, tostadas de ceviche, aguachiles, ostiones y mucho más. Años de experiencia cuidando la calidad y el servicio, los has mantenido en el gusto de nuestros clientes. Vengan a disfrutar de nuestras ricas recetas, como camarones empanizados o al albañil. O qué tal un delicioso caldo siete mares. Acompáñalos de una rica chabela a una cerveza bien helada. Un gusto que tú te mereces. Mariscos Laguna Azul, los mariscos de verdad.